Primero explicarle al pueblo cruceño, al pueblo uriano, el día de ayer nos llevamos una sorpresa primero, después del mediodía que hicieron cerrar nuestras oficinas en San Ignacio. Pero hoy día, desde muy temprano, todo el comité cívico, tanto de Puerto Suárez de San Ignacio, ya fueron a obligar a nuestros funcionarios a cerrar las oficinas. También han secuestrado a nuestro personal porque al fin y al cabo han cerrado a la fuerza las oficinas, no permitiendo el ingreso de más personas que se beneficien con lo que estamos haciendo, con la cédula de la entidad, que no podemos cerrar ni un minuto nosotros porque se viene el pago Juancito Pinto, donde el día jueves creo que ya va a ser la entrega del bono Juancito Pinto y nosotros tenemos que cedular a todos los estudiantes para que se beneficien con el bono Juancito Pinto. Y vamos a tomar las medidas correspondientes, tanto en las instancias judiciales, estamos aquí con nuestro asesor jurídico departamental y con nuestro jefe de licencia, porque también están siendo afectados la población que no va a poder tramitar su cédula de entidad, que no va a poder tramitar su licencia de conducir y su carnet de extranjero, que también se emite en lo que es también en Puerto Suárez. Eso perjudica a la población tanto de San Ignacio como de Puerto Suárez, y no solamente a Puerto Suárez, sino a Puerto Quijarro y a los demás municipios que tienen conexión con otras oficinas que están en Puerto Suárez. También en San Ignacio estamos tomando la medida correspondiente porque también no es solamente el municipio de San Ignacio, sino los municipios alrededores que colindan con San Ignacio, que se sienten perjudicados porque están queriendo tramitar o obtener su cédula de entidad, su licencia de conducir. ¿En estos momentos no hay atención en estos ejemplos de estos municipios? Hemos llamado a la policía correspondiente para ver que nos aperturen nuestra oficina, pero también ha sido grata la denuncia correspondiente en el Comité Cívico de San Ignacio en uno de los videos concreta de que igual van a rebasar a la policía y que van a dañar a nuestros equipos para que no sean atendidos, para que no se pueda atender a la población y sobre todo corre en riesgo lo que es el secuestro de nuestros funcionarios y la vida de nuestros funcionarios en este momento. ¿Hay atención entonces, director? Estamos viendo la atención correspondiente, pero estamos llamando la precaución correspondiente de nuestros funcionarios como también de nuestras oficinas. Estamos hoy día tratando de hacer un documento también para presentar tanto a la Fiscalía, ante la Policía y sobre todo a los temas judiciales para ver qué podemos hacer para poder parar un poco esas amenazas correspondientes que está haciendo lo del Comité Cívico de Puerto Suárez y de San Ignacio. ¿Han identificado quizás a algunas de estas personas que han procedido a hacer? Sí, ahí están las fotos adecuadas. Son del Comité Cívico bien identificado de Puerto Suárez. Están con sus poleras del Comité Cívico. También en San Ignacio son los del Comité Cívico de San Ignacio que están de ida a cerrar las oficinas obligando a nuestros funcionarios, a nuestros compañeros y colegas a que cierren las oficinas para que no haya las atenciones. Y lo más importante, la población no se va a beneficiar si cerramos nuestras oficinas de la cédula de entidad porque al fin y al cabo necesitamos...